De hecho, vamos justo con mi compañera Monse Navedo, que está en la vacunación, hablando de lo que usted nos refiere. Justo ahí, en el Hospital para el Niño Poblaro, se encuentra, para que nos dé detalles de cómo está fluyendo la vacunación en este momento. Así que, vamos hasta ese punto y saludarla para que nos explique qué es lo que está pasando justo a esta hora. Querida Monse, ¿cómo estás? Buenas tardes y buena vacunación. El IZUT, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, nos encontramos afuera de las instalaciones del Hospital para el Niño Poblano, donde todo fluye muy rápido, El IZUT. Incluso hay muy poca gente afuera del hospital haciendo fila, como lo podemos ver a través de las imágenes de mi compañero Roberto Reyes. Es poca la gente que en estos momentos está haciendo fila. La vacunación inició desde las ocho de la mañana y, bueno, en ese momento, a las primeras horas del día, había mucha gente haciendo fila. A estas horas ya están en el interior del Hospital para el Niño Poblano esperando hacer algunos vacunados. Otros están esperando la media hora que indican las autoridades médicas que se debe esperar después de la aplicación de la vacuna. Y algo muy importante que mencionabas para que la gente no se confunda es que esta vacunación que se va a realizar a partir de hoy y hasta el 26 de junio es la segunda dosis únicamente de la vacuna Pfizer. Para las personas de 50 a 59 años de edad, también para mujeres embarazadas y, bueno, también en algunos puntos se están vacunando a los trabajadores de la salud que se vacunaron en la zona, por ejemplo, del hospital La Margarita. Aquí, en este punto, en el Hospital para el Niño Poblano, se está atendiendo a los mayores de 50 a 59 años y a las mujeres embarazadas. Son las imágenes en este momento, Elizabeth, hay que destacar y, sobre todo, este llamado que hacían las autoridades estatales y federales, que las poblanas y los poblanos que fueron inmunizados con el biológico de AstraZeneca no están considerados para estas fechas, pues todavía no cumplen con el periodo de tiempo de más de ocho semanas entre la primera y la segunda dosis, por lo que tienen que esperar a la respectiva convocatoria. Estas imágenes en este momento es de la recepción de los documentos, les están pidiendo, obviamente, los documentos en donde ellos señalan que ya fueron vacunados en una primera ocasión con el biológico Pfizer. Es lo que se está viviendo en estos momentos en el Hospital para el Niño Poblano, Gelisud Auditorio. Estos son 12 puntos, 12 sedes en donde se van a estar vacunando a las personas mayores de 50 a 59 años, mujeres embarazadas y, en algunos puntos, como ya lo comenté, a los trabajadores de la salud que recibieron la primera dosis en la zona de La Margarita. ¿Cuáles son estos 12 puntos? Aquí en el Hospital para el Niño Poblano también está el Hospital San José, el ISTEP, los CESAS de San Francisco, Totimehuacán, La Libertad y la Romero Vargas, Gelisud. Ok, entonces, solamente puntualizar. Hoy, los de 40 a 49 ni se presenten, solamente es de 50 a 59, segunda dosis Pfizer. Es más, si usted tiene la edad de 50 a 59 y no ha recibido ninguna dosis y quiere vacunarse hoy, tampoco, me lo van a regresar. Tiene que llevar su documento, el recibo que le entregaron cuando le pusieron la primera dosis para que usted acceda a esta vacunación. Es uno de los motivos por los cuales se está siendo tan fluida, ¿sí? Porque son solamente ese sector y los que ya tuvieron la primera aplicación. Si usted va, por ejemplo, yo que tengo 42, si voy y digo, oigan, quiero vacunarme con la primera dosis, porque se me dijo que ya en esta semana podría yo recibir posiblemente la primera dosis, pues voy para atrás. Simple, ¿no? Efectivamente, Elisud, ya lo comentaba, solamente son de la segunda dosis de Pfizer, 50 a 59 años. También para las mujeres embarazadas, y bueno, ya lo comentábamos, algunos de los puntos para los trabajadores de la salud. ¿Cuál es este punto donde también están recibiendo a los trabajadores de la salud? Que se vacunaron durante el mes de mayo aproximadamente, es en el Hospital de San José del IMSS, el que se encuentra por la zona del Centro Histórico. A ver, nos vamos a trasladar a este punto también para saber cómo está la situación allá. Durante la mañana había muchísima gente, pero sobre todo muy ordenado, que es lo más importante. Bueno, con una vacunación para unos cuantos, pues obviamente ya sería el colmo que fuéramos desordenados. Pues imagínate, son pocos los que tienen que llegar y que todavía fuera un desastre, pues de plano, ya es que no habíamos aprendido nada de la logística pasada. Pero bueno, ya está, mi querida Monse. Oye, nada más puntualizar, los que están adentro, en la imagen que nos mostrabas hace unos momentos con nuestro compañero Roberto, es la gente que ya recibió la vacuna y está en observación, ¿correcto? Efectivamente, Elisud, son las personas que están esperando sus 30 minutos de regla después de la aplicación de la vacuna. Ya está, pues nos lanzamos en un momento más desde otro punto allá en San José para que nos platiques cómo se encuentra la vacunación en esa zona también. Gracias, Monse. Abrazo fuerte, Elisud, muy buenas tardes. Gracias, abrazo, cuídate mucho. Gracias. Gracias. Gracias.